¡Suscríbete al canal! Es una guerra en contra de la gente de Monterrey Aquí en Robles Promotion Me imagino contento también la Dinastía Alvarado Por estar en un lugar emblemático Para la lucha libre como es el gimnasio Juan de la Barrera Así es, lo que quieran los de Monterrey Son muy buenos, pero no mejores Que los de la Ciudad de México Lo cual quiera el Dinastía Alvarado Para eso estamos los Bad Boys y Mis Delicios Ha sido un año redondo para ti Donde te has presentado en los grandes eventos Claro que sí, yo creo que Se han presentado oportunidades, hay que saberlas aprovechar En este caso, me acomodé muy bien con esta dupla Con esta pareja Son de mucha experiencia, mucha categoría A mi clase obviamente Y pues tenemos mucho que dar Como siempre Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!